La alegría nos recorre el corazón, hay un donante para Dante. Concretamente es la primera oración que reza el mensaje que ofreció a la familia de Dante, este niño de dos años, luego de haber recibido la noticia que llega desde Alemania. Y ya estamos en contacto con su mamá, Virginia. ¿Qué tal? Buen día, Virginia, para vos. Hola, ¿qué tal? Buen día, Catalina. Bueno, muchas gracias por este contacto. E imaginamos que toda la familia, luego de una intensa campaña que lograron viralizar por redes sociales, muy esperanzada, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy contentos con esta noticia. Y bueno, terminar también una etapa que ha sido bastante fuerte e intensa, principalmente por el aislamiento de Dante. Y contentos también con la repercusión que ha tenido la campaña. Y bueno, claro que vamos a seguir una vez que pase la etapa que viene ahora, que es de trasplante. Claro, imaginamos. Contanos de Dante, él padece de una inmunodeficiencia, ¿no? Claro, la enfermedad de él se llama inmunodeficiencia primaria combinada severa. Y en el caso de él es con características atípicas. Es una enfermedad que básicamente es que no produce defensa. Y dentro de las inmunodeficiencias primarias es como la más grave o la más severa porque hay distintos tipos de tipos y fenotipos que pueden ser algunos más normales que se llevan diariamente o semanalmente con la administración de gamma globulina. O en el caso de Dante, que se necesita como tratamiento curativo un trasplante de médula ósea. Y en su momento, cuando conocieron de esta patología, bueno, uno siempre imagina que el trasplante o la donación de médula ósea puede venir de un familiar. En su caso y en muchos casos no se pudo dar. Sí, la verdad que sí. Bueno, cuando uno conoce estas enfermedades también se pone un poco en sintonía de la importancia de lo que es la donación de sangre y lo que es tener un banco nacional de médula ósea y que también uno pierde ciertos miedos que los tiene a partir del no conocimiento, de que es simplemente un pinchazo y no es, como muchos pensaban, un pinchazo en la médula espinal o que tienen que extraer un órgano. Eso es lo que por ahí tiene un poco más aceitados los procesos cuando son tejidos como es la sangre o la médula ósea. Claro, derribar algunos mitos que existen alrededor y uno de los mensajes, quizás uno de los más importantes que tenía esta campaña era que donar médula ósea era donar sangre, nada más ni nada menos. ¿Cómo fue derribar ese mito? Trabajar para que la gente entienda que era tan sencillo como donar sangre. Claro, por ahí una de las premisas importantes era que fuera un mensaje corto y concreto de que donar sangre es donar vida principalmente porque cuando uno dona sangre no solo dona médula ósea sino dona plaqueta, plasma y sangre para aquellas personas que están en algún proceso de operación o internación. Y que eso tiene como una necesidad diaria y que acelera o que se permite prestar dificultades a los momentos hospitalarios que ya son bastante complejos para los pacientes y para los familiares. Y fueron 10 meses intensos, arduos. Sí, la verdad que sí. Ha sido como bastante, bueno, difícil atravesar. Pero que han trabajado mucho en la campaña, digo, han logrado viralizarla de una manera que llama la atención, incluso a los medios. Sí, sí, bueno, el papá de Dante es diseñador y hemos tenido también mucho apoyo de la Universidad Masa con todo su equipo de comunicación. Después, bueno, con iniciativas propias de familiares, amigos y amigos en los medios. Entonces, bueno, creo que hemos podido avanzar. Y bueno, también somos familiares de médicos y bioquímicos. Entonces, bueno, creo que todo ha conjugado un poco a poder lograr esta campaña y poder poner nuestro granito de arena no solo para Dante, sino para mejorarnos. La saluda a todos. Bueno, contanos cómo sigue ahora. ¿Se tienen que trasladar a Buenos Aires? Claro, ahora viajamos a Buenos Aires. La semana que viene ya nos internamos. Creemos que ya a fin de mes se va a realizar el trasplante porque previo hay que hacer un pre-transplante que tiene que ver con una inmunodepresión a cero. Bueno, hay todos los procedimientos, más estudios que se tienen que hacer. Y después se procede el trasplante y después está el post-transplante, que también son más de 30 a 35 días internados. Así que ahora viene una etapa de hospitalización, que tiene también su complejidad y sus riesgos y que aproximadamente son tres meses que tenemos que estar allá en Buenos Aires. Bueno, una de las partes más complicadas, pero más especiales para Dante en este momento. ¿Cómo es que llega desde Alemania esta donación? Bueno, porque eso es lo que tiene, creo, de interesante también el banco, en nuestro caso es el INCUCAI, que son bancos nacionales, son públicos y son internacionales, y es el único órgano que está capacitado para poder realizar las donaciones que las solicitan los hospitales y que está en contacto y en vínculo con otros bancos mundiales. Y en esa búsqueda, bueno, lo que aparecieron fueron varios donantes alemanes, y bueno, se va haciendo diferentes después estudios del grupo, como del primer grupo grande, se va seleccionando en función de, bueno, características genéticas y estudios muy específicos, moleculares, que van como seleccionando quién es el mejor donante, el mejor candidato. Y bueno, en eso ha quedado la donante alemana, que mucha información clara o no tenemos, se guarda siempre el anonimato. Y bueno, ya ha confirmado que va a ser la donación en Alemania y se enviarán las muestras después de la segunda quincena de enero. Bien. Bueno, Virginia, muchísimas gracias por este contacto, los felicitamos a todos por la campaña que lograron, que finalmente tuvo todo el éxito. Bueno, y mucha suerte para lo que se viene, este gran paso. Gracias. Bueno, muchas gracias y también agradecerles a ustedes que han estado acompañando desde un principio y a toda la gente que se ha sumado. Sin lugar a dudas. Muchas gracias, Virginia. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Muy bien, hasta allí entonces, Virginia Miranda, la mamá de Dante y la mejor noticia. Finalmente llegó la donación de médula ósea para Dante Galeone.